Porque durante esta jornada el presidente Luis Arce Catacora ya oficializó la declaratoria de desastre en el país por el tema de los incendios. Asimismo convocó a todo su cuerpo diplomático acreditado en Bolivia para continuar con los trabajos de cuidado del medio ambiente. Es necesario declarar situación de desastre nacional a causa de la magnitud de impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional. El nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas aplicarán las acciones de respuesta y recuperación de los sectores. El ministerio de relaciones exteriores y o el ministerio de planificación del desarrollo en coordinación con los ministerios que correspondan gestionarán y canalizarán la cooperación internacional para la atención del desastre. Esta declaratoria busca evidentemente lograr cooperación internacional. Todo el equipamiento que compramos para combatir los incendios son equipamientos que no los producimos en gran parte en nuestro país. Y por lo tanto tenemos que recusir al financiamiento externo para garantizar que todos esos bomberos voluntarios, bomberos de la policía tengan todo el equipamiento necesario para poder enfrentarlo. Exhortamos una vez más a los asambleístas, nacionales, diputados, senadores a aprobar a la brevedad posible estos créditos para que podamos emprender rápidamente esta contratación, esta compra de equipamiento. Indiscutiblemente era necesaria la declaración de desastre. Creo que la construcción de los informes lo evidencian de esta manera y ahora toca trabajar para adelante. Agradecer a nuestro hermano presidente por generar este espacio y sobre todo también por atendernos a los municipios que estamos siendo afectados tanto en el departamento de Santa Cruz. Queremos agradecer el apoyo y la respuesta rápida que hemos tenido a nuestro gobierno nacional desde que se dieron inicio los incendios. Por eso es que hemos tenido ayudas humanitarias, hemos tenido ayudas con tanques también, tanques de agua para las comunidades.